En Cierradio marcamos la diferencia y lo hacemos con voz propia. Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo programa de Una loca de remarte aquí en Cierradio. Tras el largo parón en las actividades culturales y espectáculos como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, la Unión de Artistas y Profesionales ha generado el movimiento Alerta Roja para reivindicar y exigir la reanudación en su totalidad de los eventos con la consigna La Cultura es Segura. ¿Qué opináis de la nueva normativa y qué proponen nuestros artistas y consumidores? Eso es lo que hemos preguntado y he aquí las respuestas de nuestros participantes. La cultura no va a levantar el país, pero sí a la gente que vive de ello. Pero no es solo eso. La cultura es medicina, ¿no? Y creo que ahora mismo para muchas personas es su hobby, su afición, su pasión. O te hablo de personas jubiladas también que van a espectáculos o... ¿Me entiendes? Que le gustan ir a conferencias, le gustan ir a charlas, le gusta ir a eventos. Y esa es su única vida social que tienen y que ahora mismo está bastante limitada. Y bueno, y para muchas otras tantas personas que van casualmente a veces y descubren una magia que antes no habían tenido en su vida, y que ahora mismo estas circunstancias no están permitiendo que se siga disfrutando de todo lo que tiene que ver con la cultura y de que las personas puedan seguir descubriendo y las personas puedan seguir sanando. Venga. Bueno, pues esa es mi aportación loca de remarte. Hola, soy Fernando Navas de Profetas de Mueble Bar. Ayer estuvimos en la granja celebrando el arte de la mentira política con absoluta nueva normalidad. La actuación fue impecable, el público maravilloso. Y tengo que decir una cosa, la cultura es segura. Bueno, pues acerca de tu pregunta, pues mi opinión. El tema del teatro, nos hemos visto muy afectados toda la gente del sector, no solamente del teatro, sino está todo el sector cultural bastante castrado por el tema este del COVID. Y ya era hora de que se pudieran reabrir las salas. No obstante, con estos aforos tan limitados, pues también hay una pérdida importante económica, porque si tienes el teatro para dos funciones y solo puedes llenar una mitad o cuarta parte, pues imagínate todo lo que se pierde. Yo pienso que, bueno, ya después de... Sé que se ha repetido mucho, pero es que es verdad. O sea, los servicios públicos funcionan al 100%, por lo menos aquí en Gran Canaria. Funcionan al 100%, la guagua, y vamos, y no hay ningún problema. Con lo cual, pues, lo mismo que está pasando pues fuera, en la península también, con trenes, con los aviones, a ver que te coges un winter y va lleno. Vale que te dicen, no, es que sabes qué pasa, que es poco tiempo lo que están allí juntos. A ver, una obra te puede durar hora, hora y media, como mucho dos horas. Podemos llenar los teatros y que la gente no tenga miedo. Por eso se dice el teatro seguro. No tienen por qué tener miedo. Es exactamente igual que cuando vas en una guagua, que va llenísima de gente. ¿No entiendes? O sea, que vayan con sus mascarillas y demás. Pero hacer un protocolo excesivo para nosotros, sobre todo con el tema de los aforos, pues, la verdad que nos perjudica muchísimo. Porque, a ver, nosotros formamos parte de la cadena también. Nosotros los actores tenemos que comer. Y nosotros consumimos, consumimos en el supermercado, en la farmacia, en el dentista. O sea, como cualquier persona, pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos autónomos. Nosotros necesitamos trabajar. Tienen que entenderlo. Si la gente no va al teatro, no consume teatro, nosotros no vamos a ganar dinero para poder vivir tampoco. Entonces pienso que ya le tienen que ir dando un poquito más de cancha, dar un poquito más de seguridad para que no tengan miedo de acudir al teatro. Que sí, que es verdad que también se ha tirado por el tema online. Yo he trabajado online y, a ver, lo que pasa es que la gente tiene problemas para conectarse. Todavía no estamos al 100% preparados para esto. ¿Qué es lo que tiene también el online? Tú puedes pagar una entrada para ver una obra de teatro, pero es que con lo que tú pagas una entrada, ven la obra de teatro, cuatro, cinco personas si quieren. Entonces eso también es una pérdida porque son cinco entradas que no se pagan en el teatro. ¿Me entiendes? Entonces, pues claro, ni estamos preparados para llevar un online porque yo ya te digo, la última ocasión que hice el trabajo online, pues muchísima gente no se podía conectar. Tenían que descargar una aplicación. Cuando descargaba la aplicación le tenía que llegar un número al correo, ir al correo, después intentar entrar al correo, registrarse. O sea, era un follón. No era tan sencillo como picar un enlace y ya está. Y bueno, pues la verdad que tenía muy poca visualización. Era una pena. Entonces, aparte que es mucho más frío, ¿vale? Como medida de emergencia está bien, pero si por lo menos puede la gente acceder y verlo. Pero que, o sea, eso todavía tenemos mucho que aprender con ese tema. Pero ya viendo que, oye, que se pueden utilizar, tanto que vas al supermercado o vas a una playa o vas a cualquier sitio, oiga, que se puede ir al teatro con las mascarillas puestas y aunque estemos uno al lado de otro, como pasa exactamente igual que en la guagua. Y aprovechar el aforo para poder hacer dinero. Porque, claro, ya no es solo todos esos actores que están ahí. Es que también son los de luces, los de sonido, la gente, los tramoyistas. Hay que pagarle a todo el mundo. Todos queremos cobrar. Entonces, está bastante complicado. Aunque se abran los aforos un poquito, pues está bastante complicado. Porque, y gracias que todavía hay gente que aún con todo el miedo que se ha metido con todo esto, la gente va. Pero es que hay muchísima gente que están muy recogidos y que no quieren ir al teatro. Entonces, pues yo de verdad, yo pido que vayan normalizando esto, que vayan enviando mensajes donde proceda, no solo por nuestra parte, donde se diga que el teatro es seguro y que la gente vaya al teatro. Y no solo que vayan porque les gusta, sino que nos tienen que apoyar. Porque, ¿qué hacemos todos nosotros? ¿Sabes que el otro día estuve hablando con una compañera que es psicóloga y me dijo que la mayoría de los pacientes que tienen son gente del sector? Es que esta crisis económica nos ha afectado a todos y demás, sí. Pero es que la gente del sector estamos a dos velas. Entonces, por favor, o sea, hay que apoyarse. Porque yo también voy a hacer que el frutero también, comprarle fruto al frutero y voy a hacer que se compre carne en la carnicería. Y yo también colaboro en esta cadena económica. Pero también necesito que me apoyen a mí. A ver si me entiendes. Cuando digo a mí, a todos los del sector. Músicos, bailarines, artistas, todos. En todas las disciplinas. Entonces, por favor, que avancemos ya, que ya está bien y que seamos un poquito más coherentes y que abran los teatros como tienen que ser, pero sobre todo que manden mensajes de seguridad a todas esas personas que todavía tienen pánico de ir a un teatro y después se meten en una guagua que está repleta hasta la puerta del chofer. Yo creo que, yo creo que aquí ya esto tiene que acabar. Tiene que acabar porque somos muchos, muchos los que, los que vivimos de esto. Y bueno, pues nada, este, este es mi mensaje y nada, yo lo único que deseo que esto se solucione pronto, que nos veamos por el teatro, que lo disfrutemos mucho y dar las gracias a todas las personas que consumen, consumen cultura y que venga, que reabran las puertas de todo el sector cultural ya. Bueno, pues un abrazote, muchas gracias y un placer estar siempre con ustedes. Chao. La verdad que yo desconozco las medidas que se han tomado a consecuencia de la manifestación, de la alerta roja, pero, hombre, sí que entiendo que la cultura se ha visto especialmente azotada, ¿no? Porque hay muchos espacios donde el aforo permite que haya mucha gente a menos de un metro y medio con las mascarillas, como por ejemplo los aviones o por ejemplo las escuelas, los colegios, los institutos, ¿no? Y no se comprende que no podamos hacer lo mismo, es decir, utilizar el aforo del teatro, es decir, si en un avión se utiliza el aforo como hasta ahora normalmente, pues porque no se utiliza el aforo de los teatros iguales, que parece que sea un azote específico para la cultura. Esa es la opinión que tengo desde el desconocimiento, porque no sé qué medidas han tomado. Pues ya han escuchado las respuestas, las sugerencias, las propuestas, las opiniones en general de Jenny Gutiérrez, Fernando Navas, Tara Machín y Esther Carrillo. Esperemos que todo venga y corra de forma favorable para la cultura, que salgamos de esta crisis, de este colapso y podamos volver a disfrutarla libremente y con total seguridad. Amigos, amigas, la cultura es segura y totalmente necesaria. La cultura es la vida. Un abrazo, hasta la próxima semana y no dejen de hacer locuras. Sanas, por favor. Club Internacional de Empresarios y Emprendedores. Somos una asociación preocupada por el crecimiento del tejido empresarial y el fortalecimiento de la economía. En nuestro club dispones de asesoramientos si quieres poner en marcha tu negocio. Asimismo, nos encargamos del plan de negocios, marketing, comunicación, expansión a nuevos mercados y búsqueda de inversores. Club Internacional de Empresarios y Emprendedores, porque entre todos somos más fuertes. Los empresarios mueven la economía, generan puestos de trabajo y posibilitan mayor bienestar social. Club Internacional de Empresarios y Emprendedores FOND. Música 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 Música